El Departamento del Cesar sigue siendo casa del deporte internacional. Este domingo culminó la Vuelta a Colombia Femenina 2024 aquí en Valledupar, que dejó como ganadora a la venezolana Lili Betchacó. El canal CNC Colombia siempre está presente en los grandes eventos del ciclismo colombiano. Hemos terminado aquí en el Departamento del Cesar el cubrimiento de la Vuelta a Colombia Femenina 2024. Y por supuesto con una gran campeona, la ciclista venezolana Lili Betchacó que repite título. Y a continuación les presentamos por supuesto a todas las protagonistas del final de la Vuelta a Colombia Femenina 2024. Muchas personas ya saben que son 25 años de ciclismo desde los 7 años. Y la verdad que son cosas que tú dices, es bonito saber que motivas a otras personas, a niños, a personas recreativas que les encanta el deporte. Y aquí una vez más y de verdad súper contenta y gratitud con Dios con todo lo que está sucediendo. Súper contenta, creo que me quedan por ahí 4 años más de ciclismo. Creo hacer lo que viene otro ciclo olímpico, entonces hacerlo de la mejor manera. Este título se lo dedico a Dios, a las personas que están conmigo en oración. Sí, que siempre piden una oración por mí, a Dios para que me vaya bien, a mi familia, las personas que me acompañaron día a día en mi entrenamiento, a mis patrocinadores, Basilio Aristizábal. Bueno, primero es en la historia, en la Vuelta a Colombia, que 35 corredoras extranjeras estuvieron presentes en la Vuelta. Bastante nivel, todas las niñas, una carrera muy bonita. Hemos terminado esta Vuelta muy bien, con una victoria. Hemos venido para esta Vuelta para disputar y al final estamos muy contentos como hemos hecho esta Vuelta. La victoria de hoy, de la etapa y de la camiseta de Sub-23, se debe mucho al trabajo de mi equipo, las personas. Que el apoyo que todos han dado en las carreteras ha sido muy bonito y al final eso nos da la fuerza extra que a veces uno necesita. Entonces, muchas gracias a todos los colombianos que han estado en las carreteras apoyando y disfrutando del ciclismo femenino. Bueno, una carrera bastante exigente, donde demostraron que todas se preparan y que el ciclismo colombiano cada vez está a un nivel más alto, teniendo la presencia de equipos internacionales y dándoles la guerra y la pelea hasta el final. Así que feliz, feliz de ver este nivel tan bonito que hay acá. Y pues ustedes también lo pudieron ver. Todo el tiempo era la más fuerte, siempre con esa competitividad, con ese nivel. A veces no nos damos cuenta de lo que en realidad es. Decimos como, bueno, tercera, pero ya cuando te lo dicen como la mejor colombiana, eso ya como que es algo muy bonito. En cualquier momento, señoras y señores, nos volveremos a encontrar desde las carreteras en Colombia con la cámara de Joan Marulanda, estos informes del deporte y especialmente del ciclismo para el canal CNS Cali y CNC Colombia con William Marulanda. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el Corazón del Valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.